Hola, en este vídeo vamos a ver las propiedades de los materiales. Empezar diciendo que los materiales son todo de lo que están hechos los objetos que nos rodean. Por ejemplo, los ordenadores están hechos de varios materiales, las mesas que nos rodean también están hechos de madera, que es un material, las ventanas tienen vidrio, que es un material, y por ejemplo metal, que también es otro, ¿vale? Es todo lo que nos rodea, está compuesto por materiales, ¿vale? Algunos son, ahora veremos, resistentes, flexibles, elásticos, ¿vale? Y cada material tiene una propiedad que nos es útil para fabricar objetos, ¿vale? Aquí nos dicen que de nada nos serviría fabricar una sartén de papel porque se quemaría, o un abrigo o una chaqueta de hormigón, que es con lo que se hace los edificios, ¿vale? Entonces vamos a ver qué propiedades tienen estos materiales. La primera es la resistencia, si es muy resistente o no. Es decir, que no cambian de forma fácilmente. Por ejemplo, el acero y el hormigón que se utilizan para hacer edificios son resistentes porque tú quieres que una casa no se doble, no se te caiga, ¿vale? Entonces por eso utilizamos materiales resistentes, ¿vale? En la construcción de edificios. Otros materiales resistentes serían muchos metales, por ejemplo el hierro, el plomo, son resistentes, ¿vale? La flexibilidad es, son flexibles porque se pueden doblar sin romperse. Por ejemplo, el cuero o la lana, ¿vale? Tú los puedes doblar y no se rompen, ¿vale? Para confeccionar prendas de vestir. Materiales flexibles también podrían ser, por ejemplo, las cuerdas de tender. Es decir, o que se pueden doblar y no hay ningún tipo de problema. Una cuerda también de escalada serviría. Elasticidad es un poco diferente. Es decir, elasticidad es que cuando tú lo estiras se vuelve a la posición original, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el caucho que se utiliza en las ruedas de los coches, ¿vale? Se hacen porque, claro, si ahí viene un bache, es elástico. Es decir, absorbe el golpe y vuelve a su forma original. Dentro de la elasticidad también tenemos, por ejemplo, las cintas estas que hay en los gimnasios, ¿vale? Que las estiras y vuelven a su forma original. Se utilizan para hacer ejercicio. Transparencia es bastante fácil. Es si dejan pasar la luz o no. Por ejemplo, algo transparente podría ser el vidrio. El vidrio que nos pone aquí, que se utiliza para hacer ventanas. Es decir, deja pasar la luz y hay otros objetos que no. Por ejemplo, el hormigón no deja pasar la luz. Sería, en vez de transparente, se llama opaco, ¿vale? Por ejemplo, hay diferentes tipos de transparencia. Esta es semi-transparente, que, por ejemplo, una botella de vidrio verde, cuando, por ejemplo, donde ponen las típicas botellas de sidra, por ejemplo, que deja pasar la luz, pero poquito, ¿vale? También aquí tenemos las lentes, lo que serían las gafas, ¿vale? Hay otros objetos impermeables, ¿vale? Por ejemplo, el plástico. El plástico se utiliza para hacer chubasqueros, ¿vale? O también, por ejemplo, para hacer envases. Los envases de las latas de Coca-Cola, también, o las típicas botellas de agua, ¿vale? Y luego, si son ligeros o pesados. Por ejemplo, el aluminio es un metal, pero es ligero y, además, resistente. Entonces, se utiliza, pues, para hacer aviones, bicicletas. También, por ejemplo, las bicicletas se utilizan la fibra de carbono, que es muy ligera, pero también muy resistente. Entonces, las propiedades que tenemos, ya veis que es bastante sencillo. Pero lo normal es que los objetos estén compuestos normalmente por varios de ellos, ¿vale? Por ejemplo, vemos aquí un coche. Es decir, como el coche, hemos dicho que los neumáticos necesitan pasar por baches, tienen que ser elásticos, ¿vale? Entonces, utilizamos caucho. Pero, sin embargo, también tienen que ser resistentes. Pero no muy pesadas, porque si no consumiría mucho, entonces, las llantas, que es lo que le da la forma y la robustez a las ruedas, se hacen de aluminio. Pero, ¿por qué es ligero? De nada sirven unas llantas que fueran, a lo mejor, de plomo. Un metal mucho más pesado, ¿vale? En cambio, por ejemplo, la carrocería, para que el coche dure, la carrocería y todos los tubos que hay dentro, el chasis, se hace de acero y de metales resistentes, ¿vale? También depende del coche, ¿vale? Porque tú necesitas que el coche te dure muchos años, ¿vale? Las ruedas y las llantas se pueden cambiar, pero la carrocería, todo lo que forma el coche, no. Como necesitamos ver, necesitamos un material transparente y que, además, aguante bien el calor. Entonces, por eso utilizamos vidrio. También hay diferentes tipos y algunos mejores que otros, ¿vale? Y, por ejemplo, el cuero se utiliza para los asientos por su flexibilidad. Si tuviéramos asientos metálicos o asientos, a lo mejor, de madera, son bastante más incómodos que un asiento más flexible, ¿vale? Entonces, con ejemplos como estos podemos encontrar en nuestra casa, ¿vale? Que es el ejercicio que os voy a pedir ahora luego. Por ejemplo, un ordenador tiene plásticos, porque si todo el ordenador, por ejemplo, fuera de metal, sería muy pesado. Hablo de los portátiles y no se podrían llevar fácilmente, pero también tienen diferentes materiales de metal porque necesitan que pase la electricidad, ¿vale? Y, cualquier ejemplo, las ventanas también son de metal y vidrio, pero también tienen componentes de plástico, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, en este caso, el ejercicio 3, pero en vez de hacer en clase, lo vamos a cambiar por casa. Indica objetos que haya en tu casa y que estén fabricados con materiales que tengan distintas propiedades. Por ejemplo, la nevera tiene bastantes materiales diferentes, al igual que el horno, cualquier electrodoméstico lo veréis. La televisión tiene bastantes materiales y me tenéis que decir de qué están compuestos, cuanto más mejor, con que hagáis dos o tres objetos suficiente y me tenéis que decir las propiedades. Si son resistentes, son flexibles, elásticos, transparentes, son impermeables o son ligeros, ¿vale? Veréis que el ejercicio es muy fácil. Con dos o tres objetos, suficiente. De todas maneras, como siempre, me podéis preguntar las dudas en el correo.